Saludos terrícolas. Para eso vamos a ir a la estación del Tren Bala y vamos a comprar los primeros boletos que salgan desde la estación de Suyo. No sabemos dónde vamos a terminar, pero antes vinimos a la tienda deportiva porque necesitamos una casa de campaña, algunos colchones y una que otra provisión. Así que, acompáñenos. Lo primero que necesitamos es un colchón. Podemos no tener casa de campaña, pero sin colchón la verdad es que es imposible dormir. A mí me duele muchísimo la espalda, también ya es la edad, pero necesitamos un colchón inflable. 299 yuanes, mil pesos por un colchón. Houston, tenemos un problema, esto no va a caber en nuestra casa de campaña. Está cómodo, pero no cabemos. Pasándola chido. Es más grande por dentro de lo que parece. A ver si cabemos los dos. Vamos a ver. No, mani, de chiste. Creo que no se va a poder, chavos, necesitamos uno más grande. No, ese no cabe, imposible. Ponte ahí. Noelia no está lista para el viaje. Uy, una hamaca. Creo que hemos encontrado la solución a nuestros problemas. No, ma, yo mido dos metros, Noelia. ¿Crees que pueda dormir en una hamaca? El problema es que hace un calor horrible y un montón de humedad. Y entonces vamos a ser devorados por los mosquitos si no tenemos mosquiteras. Esta es la mejor opción, la verdad. Además, acuérdate que estamos tratando de quedarnos a dormir en casa de alguien. Si nos dan alojamiento, ¿para qué cargamos todo? Ya con nuestras hamacas y una mosquitera, ya con eso la armamos. Me agrada tu gorra porque te hace ver como niña exploradora. A ver, Ned, ¿cómo hacen los niños exploradores? Dije niña exploradora, no karateka bailarín. No sé cómo funciona en otros países, amigos, pero en esta tienda aquí en China nada más pones las cosas en este como carrito y te las detecta automáticamente. Hoy Noelia invita, depositémoslo aquí. Adiós, popó. Adiós, chao. Cometimos un grave error porque no nos podemos ir sin un test de COVID. Vamos a tener que hacernos el examen a la una y luego tomar un tren. Y si terminamos tomando un tren de tres o cuatro horas, vamos a llegar de noche y nadie nos va a dar hospedaje. Esto empieza con el pie derecho. ¿Con el pie derecho? Soy zurdo. Ah, sí, es cierto. Exitosamente nos hicimos nuestra prueba y ahora nos dirigimos a la estación de tren. Si nos toca un tren de más de tres horas, pues vamos a llegar a buscar dónde dormir. Y cualquier cosa traemos las hamacas del poder. Pues literalmente vamos a agarrar el de la pantalla, el que esté a punto de salir y pues ese compramos boleto. Pues ya estamos aquí en la estación. Para que vean que no hay engaño, ahí está la pantalla, miren. Pueden ver cuál es el próximo tren. Solo espero que no sea un lugar muy lejano o muy aburrido. Ya la policía acaba de detener a Noelia. ¿Qué pasó? Que no podemos llevar el líquido a los mosquitos. ¿No podemos llevarle los mosquitos? Sí, entonces vamos a ser devorados por los mosquitos. Como excede los 100 mililitros, no lo podemos llevar. Tenemos que comprar otro en donde sea que lleguemos. Espero que no estemos en medio de la nada y que por lo menos tengan una tiendita. El que sigue es a la 1.54. O sea, la estación que dicen ahí es la estación terminal. En realidad el tren puede ir a cualquier lugar. Podríamos ir así como subirnos al tren y luego aventar el dado hasta ver en qué estación nos bajamos. ¿Puedo preguntarles al final del viaje cuánto fue que nos gastamos en todo? Pero de momento llevamos 80 yuanes por el boleto. Nos equivocamos de lado. Ya llegó el tren y nos equivocamos de lado. ¡Corre hermano, corre! Carro 7. Yo acuerda, mamá. Pues por lo menos no nos cerraron, pero bienvenidos al famosísimo Tren Bala. Nos tocó subirnos en el área de la cafetería, como pueden ver. Comida deliciosa. Unas cuantas patitas de pollo. Unos cuantos snacks. Aprovechando que este es un viaje un poquito largo, voy a darles un tour. Esta es la velocidad del tren. Tenemos los famosos baños chinos, más bien los infames. Pero afortunadamente aquí del otro lado tenemos un baño normal. Se aprecia el señor tren. Los asientos están de lujo. Así son los pasillos. Nosotros estamos viajando en segunda clase. Hay algo que no tomamos en cuenta y es que parece que va a llover toda la noche. Nada más traemos las hamacas y si no logramos encontrar dónde quedarnos, nos vamos a empapar severísimo. Y mañana tenemos que hacer una transmisión en YouTube. ¿Qué vamos a hacer con los teléfonos y la computadora? En el peor caso buscaremos un techito. Oh, 28 grados, Noelia. Está urbanizado. Vamos a tirar el dado. Si sale un 6 o un 1, nos bajamos. ¿Cómo era? ¿Cómo era el dado? ¿Cómo era el dado? Cinco. Nos quedan. Ah, no. Seguimos en el tren. Por eso nos quedamos en el tren. Nos quedamos en el tren. Cinco. Se veía bien aquí. Está urbanizado. 28 grados de perfección. Pues hemos llegado a otra estación. Mira, es como una ciudad. Uno o seis nos bajamos. No. No. Tres, a ver. Nos quedamos. Queda la prueba. Rangemaster 3. Él dice ahí arriba. Tengo un poco de miedo de dónde podamos terminar. Estamos en la ciudad de Nanjing. Estamos en una de las ciudades más populares de China. Como es una ciudad muy grande, solo le vamos a dar un número. Le vamos a dar el 1. Muestra, muestra el dado. A ver. Ese es un buen lugar para dormir. ¿Nos bajamos o no? Spin that shit. Una, dos, tres. Tres. Se rompió mi corazón. Yo sí quería bajar mi Nanjing. Aquí tienen unas hamburguesas deliciosas que se llaman cat dog burger que no tienen una idea. No es cat dog burger, es dog town. Por eso, dog town. Ha llegado la hora de girar nuevamente el dado para ver si nos bajamos en la siguiente estación. Así que, Ned Burling, haz los honores para ver si nos bajamos en la estación de Chen Yao. ¿Uno o seis? Venga. Uno o seis. Hágalo. Una, dos, tres. ¡No! Nos vamos a bajar en la estación de Chen Yao. ¿Qué lugar es este? No lo puedo creer, de verdad. Nunca había escuchado de este lugar. Está solo a una estación de Nanjing, pero jamás se la había escuchado de Chen Yao. No sabemos ni siquiera si se dice Chen Yao, porque con los acentos chinos ni idea. Pero lo bueno es que compramos una cerveza. El nombre correcto es... Chen Yao. Chen Yao. No sabemos qué dialecto hablan. Si es un pueblo como de viejitos, es un pueblo abandonado. No, no sabemos qué hay. Si nos bajan por aquí, no tengo idea de qué vamos a hacer. Estamos a las orillas del río, lo cual significa mosquitos a morir. Miren nada más, es puro campo. Parece que ya llegamos a nuestra estación. Y miren cómo se ve. ¡Oh, oh! Ned, aquí nos vamos a bajar. Aquí estamos a 32 grados. Y se me hace que vamos a tener que buscar alojamiento en una granja o algo similar. Y si no, pues plan B, hamacas y amarrarlas ahí en un árbol o algo. Prender el incienso para los... No, 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 eso. ¿Es en serio? Miren, esto es lo que yo encontré en internet. ¿Sabes? Esa área. Esto es lo que me está ahí en internet. No es esto. En China dirían, que significa como, que pasa. A veces la vida apesta. Pero no tiene por qué apestar, a menos que haya vacas. Bienvenidos. Lo que se ve afuera es granjas, granjas y más granjas. ¿Estamos en pasaporte? Respuesto en cubrebocas de todas las maneras incorrectas. Saludos, terrícolas. Bienvenidos a Chuanjiao. ¿Hola? ¿Tú eres Chuanjiao? No. No sé si te voy a ir a nadie, pero yo soy bien canca. Me dijeron que este es como el hotel en el cual deberíamos quedarnos y se preocuparon bastante con nuestra llegada. Yo creo que va a ser complicado aquí que alguien nos dé alojamiento o que siquiera se nos acerquen. ¿Nihao? ¿Fujing? ¿Yú fanguán? ¿Fanguán? ¿Habí? ¿Nas de bien de todo eso? ¿Todo eso? ¿Como? ¿Chao mía? ¿Chao mía? ¿Qué onda? Cero información. Cero información. Normalmente te dicen como algo así de, ah, sí, esto es muy típico de aquí, pero ahorita fue como nos dieron lo más como normal de China, que es los fideos fritos, el arroz frito y los dumplings. Necesitamos un plan. Lo primero que tenemos que hacer es probar la comida local. Vamos a entrar a algún restaurante, lo más típico que podamos encontrar de este pueblo. El segundo paso es empezar a buscar dónde vamos a dormir. Y el tercer paso es ir a algún lugar bonito de esta ciudad o donde se junte la gente, yo que sé, la plaza principal. Y esta ciudad nos da la bienvenida con una pequeña catástrofe. Me equivoqué de palanca y el dron vino directo hacia mi cara. Alcancé a meter la mano porque si no me saca el ojo, así que tengan cuidado. Esta ciudad es diminuta en China. Según tiene 383 mil, bueno, casi 400 mil habitantes. No llega a la guión. Eso es muy pequeño aquí. Hola, ¿esto es un autobús? Sí. Ah, vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que queramos, vamos a ver qué es lo que queramos. ¿Tenemos que wherever? ¿Crees que vamos a ir a ese sitio? ¿Cuál es la cantidad de $15? ¡Vale, puede! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¿Vale, vale! ¿De dónde hay un buen sitio? ¡Vale! ¡Vale! ¿Ahora si es el buen sitio, ya lo haces? ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! Hay que tener cuidado con el video de hoy porque está viendo muchos percances. Choke de la cabeza de Max con el drone, choque de este coche. ¿Dónde es la ni da? nos va a llevar supuestamente a donde está la especialidad del pueblo oye pues parece que por allá hay movimiento pero paso número uno encontrar algo que comer y tal el centro comercial más grande de la ciudad que viene guay cuando toma si se supo hey super chido ni siquiera nos hizo comprar boleto a fíjate nada más como ahí pone el sueño chino tiene los valores del comunismo ahí fuerza para el país han civilizados la felicidad y dice ese es el sueño chino oigan algo que me estaba fijando muchísimo a pesar de que de verdad es muy pequeña esta ciudad como estaban súper limpias las calles las carreteras están impecables o sea no tienen baches ni nada fíjense ahorita elegimos una ciudad al azar y miren nada más que belleza estos pueblos les dicen cuyan cuyan significa como casco antiguo es y como casco antiguo y usualmente están rodeados por una muralla pero aquí no tienen muralla y esto no está en el mapa que me asombra mucho también es que esto es como no hay nadie literal hoy es sábado este es un juego de feria súper normal que es básicamente que los niños vienen a atrapar como su propio pez y se los ponen pues en estas peceras pero aquí es completamente normal porque tienen percepciones muy diferentes mire ese hombre que nada más está dando vueltas ahí se le está pasando chido ahí dando las vueltas y vueltas estoy muriendo de hambre necesitamos encontrar algo de comer ya vivir sufr PU un pico este es lo que podemos encontrar con mis alimentos que estábamos un humor un schmech teams vive con situa že un saludo Felicidad en una brocheta. Ahora hay que conseguir un delicioso helado y un lugar para dormir. Nos vinimos a encontrar los noodles favoritos de Noelia. Estos videos son de Wuhan. Es una ciudad bastante chida, la verdad. Cuando fui, fue como de, órale. Oye, ¿qué le pasa a tu yangro? Mira, tiene como, si será carne de yangro. Quiero saber si estamos comiendo el famosísimo perro. Sí, está rara. Les voy a decir una cosa, amigos. Hemos comido carne de cordero en muchas partes de China y no sabe a esto. Esperemos que no nos haya tocado la famosísima guaguacua. Pero si es así, en México la comemos a menudo, entonces tampoco pasa nada. ¿No? ¿Puedes vivir en tu casa? ¿Es un lugar donde puedes vivir de aquí? ¿Es un lugar donde puedes vivir de aquí? ¿No puedes vivir de aquí en tu casa? No, no puedes vivir de aquí en el barrio. Porque en otras ciudades puedes vivir de aquí en el barrio. Si quieres vivir de aquí, puedes vivir de aquí. Oh, sí, claro. ¿Puedes vivir de aquí en tu casa? ¿En tu casa no puedes vivir de aquí? ¿Puedes vivir de aquí? ¿Puedes vivir de aquí en tu casa? ¿Puedes vivir de aquí? ¿Puedes vivir de aquí? Oh, no. No creo que vaya a ser fácil conseguir donde vivir de aquí. Nos encontramos con la loteria de sí, a lo mejor ganamos algo. ¿Sí? No es porinas de estamos en el barrio. ¿Puedes vivir de aquí en Texas? Estoy de China. ¿Puedes amparado? ¿Cómo no mebrand passed al gabriel? ¿No es elina 76? ¿21úde? ¿No es la tendencia del particular? ¿Estas en el marco del millón? ¿Puedes sanar? ¿Es un panero혁? Gracias. ¿Tiene de aquí en tu casa? Vamos a verles. ¡Ganamos! No es el mejor Regan Mien que he probado. ¿Tú qué opinas? Pero creo que siempre caemos en la misma de no comprar cosas en las zonas turísticas. Esto se ve que es la zona turística. Y como dice mi papá, siempre en las zonas turísticas comer es malo y caro. Pero llena. Y todavía no sabemos dónde vamos a dormir. Hasta el momento llevamos tres rechazos. Vamos a ver cuántos podemos tolerar antes de decidir solo dormir en el árbol. ¿Cuántas veces tienes la oportunidad de subirte a un transformer que está enfrente de una pagoda? Net, ven a brincar. Net, toma la foto. Que no te puedes subir. ¿Sabes? Esto me pasaba de niño. Como era un niño muy alto me sacaban de los juegos y tenía cinco años. Ya visitamos el área tradicional. Vamos a tocar algunas puertas o tratar de hablar con alguien y a ver si nos podemos quedar con ellos. Dicen que tiene 500 años de historia, esta torre. ¿Esta torre? ¿Esta es lo que es? Si, te voy a decir una palabra. ¿Esta es la mujer, es verdad? No, no es. ¿Nos no hablan? ¿En qué país? Mexico. 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 Mex corner de esto. ¿Esta es lo que es? Mejor que tienes el hijo de vacaciones e madrid. Nuestra mujer es tan bien. Mejor que es mejor. Mejor que… Mejor que yo quiero decir un amigo. Mejor que tienes una familia. Mejor que tiene culpa de eso. Mejor que tiene cuidado. Mejor que tienes la place. Mejor que tienes que tenerlo. Mejor que tu co любовes. Mejor que tienes. Mejor que tengas que tengas. Mejor que tu trabajo. fíjense qué cosa más interesante que a noelia le dieron una pulsera para protegerla porque es su año roto o sea que debería ser con un año difícil pero para protegerla le dio esto miren una pulsera roja así que vale la pena viajar a lugares desconocidos siempre es algo chido pero aún no sabemos dónde vamos a dormir así que falta mucho por hacer la pregunta es dónde dormiremos y sin dejar que esto es clásico de juegos de feria de pueblos la verdad es que a mí tampoco me gustan este tipo de juegos pero hay que ver las cosas con mucho respeto cuando uno viaja se encuentra con culturas muy diferentes y tiene que mantener una mente abierta pero sí es verdad que aquí puedes ganar animales es un poco triste para la gente que vive en occidente pero aquí es lo normal nos van a dar a probar la bebida local es como tiene como alcoholito y unos frijoles hasta el fondo espero que me guste porque nos la está regalando muchas gracias a todos los frijoles entonces para que unas buenas están superiores con tus sixıgas sí No, no. ¿Qué es lo que me gusta? ¡Ah, es muy bueno! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¿Puedes decir hola? ¡Hola! ¿Por qué te vienes a Tchenzhou? Porque es bonito. Pero es una ciudad muy pequeña. No habíamos hablado con un extranjero por casi dos años. ¿Verdad? No hay extranjero en este lugar? No. Tengo un extranjero. Un extranjero de Tchenzhou. Entonces, acabamos llegando y estamos buscando un lugar para estar. Y sé que suena crazy. Estamos buscando estar con un local. Le estoy preguntando si nos podemos quedar con ella, pero creo que va a ser que no. porque de pronto tomó el teléfono y fue conmigo. Espérame tantito. ¿Cuánto tiempo quedaremos? Un día. Un día. Un día. Es muy difícil. Sé que es crazy. Sí. Tengo un primer amigo. Quizás puedas estar en el apartamento. ¿Puedes preguntarle? No puedo llamar por ti. Creo que encontramos donde quedarnos. ¡Hola! ¡Claro! ¿Qué? No sé. No sé. No sé. No entiendo. Vamos a dormir en un parque. ¿Qué? En un parque. Sí. Pues me acaban de dar muy buenas noticias. Y es que hay un lugar donde podemos dormir. Y no, no es en su casa. Entonces, ¿puedes preguntarme a mi mujer? ¿Puedes preguntarme a mi mujer? ¿Puedes preguntarme? No sé de ahí. Aquí no hay vagos que yo sepa, pero pues si da un poquito de miedo. A mí eso es precisamente lo que me da miedo, que se meta un vago. No, yo preferiría que sea como en un segundo piso. ¡Hola, Durga! Hay murciélagos, Noelia. Vámonos, 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 vámonos. ¡Mira los murciélagos! Si hay murciélagos en este edificio, entonces seguramente hay murciélagos en todos los edificios. Pues creímos que podríamos pasar la noche aquí, pero no contábamos con que son la casa del conde Pátula y todo su séquito. Entonces creo que no va a ser aquí. Vamos a buscar un parque. Creo que es una de las peores noches de nuestras vidas. No nos quedó de otra más que venir a este parque que se ve bien tenebroso. No se ve nada. ¿Será seguro? Mira, un gato, un gato, un gato. Hola, gato. ¿Es en serio que vamos a dormir aquí? Qué miedo con esta casa. Fíjense, nada más esta casa está como... ¡Ay! ¡Ay, mi amor! ¿Qué c*** es esa? Es una cigarra. ¡No, mamá! ¡Casi me va! ¿Por dos? Que vean, esta casa está como en medio de la nada. Y está como todo abandonado. Encontrar dónde dormir. ¡Qué miedo! No, mamá. Ya vámonos de aquí, Calle. Ya me dio miedo. Vamos a la calle principal. Ya no queremos seguirnos internando en el bosque. Vamos a tratar de poner aquí las hamacas en estos árboles. ¿Qué es esto? ¡Oh, lo verga! Pinche araña mamastrosa. ¿Ya viste el hormigón? No, mamá. Eso te muerde y te arranca un ojo. Por favor, no te caigas. Ni de chiste vas a poder dormir ahí. Tú, si esta es tuya. Mira, te tapa. No está mal, ¿eh? ¡Ah! Que hay insectos en mi cama. ¡Oh, lo borgo! ¿Qué? Ya está llena de hormigas mi pinche hamaca. ¿En serio? Lo bueno es que podemos ir al baño en cualquier lugar. Lo más romántico es escuchar a los mosquitos así. Son las 3 de la mañana. Max ya está ahí dormido. Y yo simplemente no puedo. Sí, da como cosa. Vean esa puerta que está allá. Da un buen de miedo. Si les gustó este video, chequense este que está acá. Y yo voy a intentar dormirme ahorita. Hasta la próxima. ¡Adiós!